Tú me puedes decir que qué bonito se oye, pero si yo me escucho y no me gusto, pues de nada sirve, ¿verdad? Luego que se rumorara que en los próximos meses veremos una colaboración entre Shakira y Paquita, la del barrio, la cantante se pronunció al respecto. Hasta que no me lo ayude, puedo decir. La intérprete de Ratas de Dos Patas nos dejó con la boca abierta al decir que por más que sea Shakira, si es que el tema que escoja la cantante no es de su agrado, no aceptaría colaborar con ella. Tú me puedes decir que qué bonito se oye, pero si yo me escucho y no me gusto, pues de nada sirve, ¿verdad? En respuesta, la prensa lavó su trabajo, pues como bien sabemos, Paquita alberga grandes éxitos y es gracias a su trayectoria que muchos artistas del género urbano, incluso la han mencionado en sus canciones, artistas de la talla de Karol G, Becky G, entre otros. No, o sea, hago cosas buenas, malas, como todo mundo. Por otro lado, la cantante también fue cuestionada por el nuevo género que ha revolucionado el internet, los corridos tumbados, como Natanael Cano y Peso Pluma. Pero al parecer no es tan del agrado de Paquita, pues fue muy tajante en decir que no ha estado pendiente de los nuevos artistas. No conozco a ninguno. Yo me dedico a mi trabajo y ustedes saben que he estado enferma y no he tenido tiempo. Pero también hubo un ligero regaño para los artistas que han tenido equivocaciones a la hora de cantar el himno nacional. Estudien y pues, ¿yo qué quieres que diga? El himno nacional para mí es muy respetable. Hay que cantar cuando lo precise el momento. Cabe mencionar que luego de anunciarse el dueto que Paquita estaría en pláticas con la Chucky, los fans han enloquecido. Pues por ahí dicen que este sería el último tema que la colombiana le dedicaría a su ex, el jugadorazo Gerard Piqué. Así que solo nos queda esperar el gran tema y a ver si Paquita se anima a colaborar con la cantante internacional. ¿Tú qué opinas de este famoso dueto? ¿También te gustaría ver a estas dos potencias en una sola canción? Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Alejandro Sanz toma una difícil decisión en su carrera tras padecer depresión, lo cual lo llevaría a cambiar radicalmente su estilo de vida. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.